Aterrizas Turbulencias que supieron violentarte hasta el punto de fin La torre de control descontrolada y comenzaba a dispear Bendita Guadimayo que nos trajo en febrero el mejor de los regalos El mejor de los regalos Ligeros equipajes, putiflí, solo vende tristes corbatas Como clase turista nos caemos de la lista y esbocamos la mejor de las sonrisas La torre de control se desbocó y comenzó el chaparrón Bendita Guadimayo que nos trajo en febrero el mejor de los regalos Desde los aviones cuando pasan por el cielo dejan rastros plateados Arras de suelo serán tus huellas nuestro rastro fruto de este amor ¡Qué volo alto! ¡Qué volo alto! ¡Qué volo alto! Y es que los aviones cuando pasan por el cielo dejan rastros plateados Arras de suelo serán tus huellas nuestro rastro fruto de este amor Que volo alto ¡Que volo alto! ¡Volo alto! ¡No!